del sur, dice por ahí, ahí está, hombre claro que sí la familia Velázquez para la licenciada Lucila Velázquez, dice por ahí, ahí está ¿qué tenemos allá, hombre? vamos a dar también saludos para los amigos radiólogos de la clínica GEMA la gente de Cundocan, saludos especiales papi, saludos vamos, con placer Olga Naranja y Adel Sazón de la Choca, sí señor como alcalde de Tabasco, sí señor Padra Adri Chablé, por ahí eso es vamos, con más ambiente un pavo compadre, queremos un platillo mándalo, vente ahorita, vengo la dejas hasta acá caldito de pavo tenemos muchísimos saludos pero nosotros continuamos con la música al rato seguimos con los saludos a toda la gente se llama Toma que Toma que grabarán por allá los franqueles azules así es Toma que Toma Toma que Toma que Toma que Toma Toma que Toma Toma que Toma 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 Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía que me dice mira, mira que me dice que calor, que calor, que calor tengo, que guapo soy y que ritmo tengo Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma ya, toma que toma, toma que toma ya, y ahí, 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 Música 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 A ver donde sea la gente que está bailando en casita, donde sea la gente, a ver una vueltecita, una vueltecita, venga, vuelta, vuelta Música 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 Música